Música Hoy nos trasladamos a la linda Italia con un rico plato vegetariano Canilones de zapallo italiano ¿Prepáremoslos juntos? Para esta preparación necesitamos 200 gramos de salsa de tomate 200 gramos de champiñón 150 gramos de sofrito 40 gramos de queso rallado 2 zapallos italianos Y además necesitaremos ingredientes que ya tenemos en la casa Como un tomate y orégano Vamos a comenzar a cortar nuestras láminas de zapallo italiano ¿Se fijan? Esa es la medida Vamos a dejar esto por acá Lo vamos a reservar Todas nuestras verduritas que quedaron Las vamos a picar muy pequeñas en cubitos, fíjense Tenemos listo nuestro sofrito Agregamos un toque de aceitito, fíjense Vamos a comenzar a revolver Primero van nuestros champiñones Vamos a agregar los champiñones Un toquecito de orégano Un poquito de sal y pimienta Dejamos sofreír alrededor de unos 5 minutos a 8 minutos Que quede bien doradito, que pierda todo su líquido el champiñón Vamos a incorporar ahora nuestro zapallo italiano El zapallo italiano tiene exceso de agua Así que vamos a dejar que se deshidrate un poco Y vamos a estar listos con el relleno de nuestros canelones Agregamos una cucharada de salsa tomate Y dejamos cocinar Tenemos lista ya nuestra mezcla La dejamos enfriar Y vamos a comenzar con nuestro relleno Vamos a tomar el canelón El relleno Y vamos a comenzar a envolverlo Vamos a tomar un poquito de salsa de tomate Miren Fíjense Un toquecito de orégano Y nuestro fabuloso quesito de orégano Lo tenemos listo Ahora nos vamos a ir al horno Durante 10 minutos a 180 grados Y los últimos 5 minutos a grill Tenemos listo lo que quedó del relleno Fíjense Lo vamos a llevar a un sartén Lo vamos a utilizar para nuestro emplatado Miren que maravilla Lo vamos a hacer en el centro Y estamos listos para disfrutar Estos deliciosos canelones de zapallo italiano Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y sorprende a todas tus familias Con recetas por menos de 4 lucas Para 4 personas De Unimar Y sorprende a todas tus familias Y sorprende a todas tus familias